Buenas tardes, vamos a dar un recorrido por el Palomar para mostrarles el mismo. Tengo la suerte de tener el privilegio de la nieta mía, de camarógrafa. Ella hizo la tareita de la escuela y está aquí ayudándome. Ponte para ahí para verte, a ver si sales. No, que me vio. ¿Cómo te moviste tú? Tu fuiste así. Saludos. Hola. Vamos a seguir. Entonces, vamos a mostrar los diferentes Palomar que tenemos aquí. Macho Pinto. Este es un nieto del Pinto. ¿Está enfocadito ahí? Aquí tenemos nieto de Gamahuey. Aquí tenemos el tesigo del Pinto. El tesigo del Pinto. El tesigo del Pinto. ¿Se ve bien en la cabeza ahí? Uh-huh. Aquí tenemos el Palomón este. ¿Eso es el padre de este de aquí? No. No. Marrón. ¿Se ve ahí? Uh-huh. Vamos a cogerlo. ¿Tú quieres que me cogerlo o no? Sí. Espérate. Aquí podemos llamar este marrón. La cabeza. Aquí tenemos este marrón. Vamos a cogerlo a la niña. Ahí pueden apreciar la cabeza. Ese palomito marrón. Vamos a seguir. No se te vayan. Que no se te vayan. Por aquí tenemos. Este dije que era nieto del Pinto. Me ha escrito esto. Tranquilo. Palomo por abajo. Es el niño por abajo. Mira Sofra, tú estabas hablando de Rafa. Muy lejos, muy lejos. Ellos tienen en el Rafaño. Esto es Palomo. Aquí tenemos otro blanco, macho. Esta me la voy a poder empezar. Aquí tenemos esta palomita hembra. Sí. 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 Vamos a seguir para allá, para el otro lugar. Quiero que me sigan acompañando. Aquí tenemos este palomita. Aquí no tenemos hembra para él. Este es Valenciano antiguo. Seguimos. Valenciano antiguo es el único que tiene eso por los ojos. Ajá, correcto. Aquí tenemos estos palomos. Quédate aquí la sombra. Quédate a ver si los puedes mirando ahí. Sí, mamá. Sí. Estos son pichones que se me han atrasado. Estos son de 2021, bueno. De la sea en la mente cuando nacieron. ¿Qué pasó cuando nacieron? José. Ah. Mira el palomito aquí. No le he podido todavía arreglar el pico. ¿Qué le pasó al pico? Tiene pico. Hay que modificarle el pico. Que le crece mucho el pico abajo. Y eso le dificulta comer. Y se le corta. Aquí tenemos... ...os nietos de la Magüey. ¿Veo que era verlo ahí? Pone pa' acá entonces. Yo te ayudo, yo te ayudo, yo te ayudo. Niños de la Magüey como dice azul. Sofre, esta es la azul que tú querías. Coger. Mira de aquí. Cógela, cógela. Después te la acomodo. ¡Hala! Ponte un poquito pa' allá. Ponte para allá. A ver la palomita, muestrame la palomita. De lado, la cabecita. Esta es la palomita cubana. ¡Ey, ey! ¿Qué pasó? En las paticas siempre. En la punta de la sala. Ya tenía en las paticas. ¡No! ¡Upsi! Seguimos para acá. ¡Mira! Sí. Aquí tenemos. Se le cae a los cubanos. Se le cae a los cubanos. Esta pareja de... de cubanos. Están echados ahí. Aquí tenemos pichones. Vamos a soltarlos. Y tenemos pichones... nietos del Pinto. ¿Son leseros o valencianos o valencianos? Son valencianos modernos. 10,30. ¿Cómo se crearon los valencianos modernos? Eso es una historia larga de contar. Es larga. Vamos a pasar para que vean los pichones que... después vamos a soltarlos. Después vamos a soltar eso. Que diste te... ¡Uy! A ver, vamos. No sé si me lo pichan acá. Este te voy. Mira, veis ojo. Búscalos ahí. A ver si lo puedes encontrar ahí. Déjame abrirle aquí. ¿Lo ves, eh? Uno es marrón. Marrón no. Uno es cenizo y el otro es negro. No se están enfocando. No se están enfocando. Voy a ver con la cámara por aquí. Búscalos ahí, juegues de tantos más. ¿Puedo quitarlo? ¿Esto, abuelo? ¿Eh? ¿Puedo quitarlo? ¿Qué? No lo puedo quitar de esto para mirar de ellos. ¿Quítalo? Porque no se está mal ahí en el pichón que todavía no han volado aquí. La cámara siempre. Ahí están los pichones. Abuelo, ¿cuál es el cenizo? ¿El cenizo cubano? Ok, el cenizo cubano. ¿Son hermanas? No. No son hermanos. Creo que ese cenizo es más claro. Tengo que preguntar. Ahí está la cabeza. Miramelo, el micrófono arriba. Ahí está la cabeza. Abuelo. ¿Eh? El uno más claro es el cenizo, ¿eh, Dan? El más claro es el cenizo. Quédate ahí, quédate ahí. Vamos a poner dos más ahí. Que voy a echar tarde en el día de esta tarde. Tengo uno de los dos que se me besó. Aleja, aleja. Aleja la imagen porque puede ver el palomo completo. ¿Cuál tipo es ese? Esos son cubanos. Son hermanos. Mira el hermano aquí. De arriba el micrófono. Está chocando. De arriba el micrófono. Está chocando. Ya me voy a aguantarlo ahí un poco. Aquí tenemos. Cierra la puerta y mano. Cierra la puerta. Esta pareja valenciana. Que la saqué para acá. Y aquí tenemos. Este es macho. No sé si lo puedo ver ahí. Está asustadito. Este es nieto del Pinto también. Hija de la Pinta con el valenciano. Bueno amigos. Posteriormente seguiremos informándoles. De cómo está la situación del palomar. Y aquí un cortico video. Un cortico video. Después les mostraré. El avance que han tenido los. Los rafueños. Y los valencianos antiguos. Se enfoca para allá. De ahí mismo. Te vamos a soltar aquellos pichones urlados. Vamos a soltarlos. Porque vuelen con ratín. El segundo o tercer día. Que la voy de vuelta. ¿Cuántos están allá adentro? Es como cuatro. Tres o cuatro. Nosotros van a ser los primeros. Que van a pasar la bola en el 20 o 21. Ahí tenemos nietos del Pinto. Y nietos del Pinto. El blanco. Un marrón. Y un calmería. Un baile. Y arriba una marea cubana. También a ver si quieren salir a volar. Estirar las alas. Esto se me ha atrasado un poco. Es para esos pichones. Ya que todavía está hace dos días. Estirar las tres días atrás. Inga. Miradme. Estuvo dando vuelta aquí. Espero que le guste. Que te cortico el video. Hasta luego. Muchas gracias. Bye. ¡Chau!